Chicas, chicos Me estafaron Pensé que me estaban hablando Para ya bajar Vamos a esperar un poquito más Uno de los chicos, no voy a decir quién Todavía estaba durmiendo Pero Pero ya casi bajamos Así que Ya, las quiero escuchar a todas De ahí abajo del hotel Gritar muy, muy, muy fuerte ¿Están escuchando mi live? Creo que cuando dije Griten, cuando bajemos Gritaron ahora mismo Ok, eso fue That was cool This is the best water you can ever drink Believe me This is the best water ever It's called It's called Boss Watson I just gave it promotion Boss hired me Chile Wow Ya mañana es el día Del concierto Que locura Estoy muy Más asustado Bueno, no asustado Más nervioso Emocionado Estoy un poco Enfermo de la garganta Pedió algo ahí en Bolivia Pero Ojalá que mañana Este mejor Sí Va a ser el primer Yo creo que Sí Va a ser el primer Concierto que he tenido Aquí en Chile Así que Estamos muy Muy emocionados Muy contentos Renato me acaba De mandar un mensaje Déjame ver Qué fue Déjame ver